De las mulas, la gente lo pone, las mulas, que es lo que hacen las mulas, llevar cientos de libras para Cuba para lucrarse, está bueno ya, no tapen el sol con un dedo señores, los cubanos nos entendemos, para lucrarse a costillas de la miseria del pueblo cubano, coño, aquí nosotros la resolvemos, aquí nosotros tenemos comida, tenemos ropa, tenemos zapatos, porque hay a todos los precios, se han descarado, no lleven a Cuba cosas para vender, a un pueblo que se está muriendo de hambre, no sean doble cara, como no llevan cosas para regalar, porque el que de verdad le duele, compra cosas aquí, aunque sea 6 pesos, y lleva maletines para Cuba y los regala, eso es lo que hay que hacer, las acciones hablan más que las palabras, no me digan a mí, como han puesto en las redes muchos comentarios, que no, que lo llevan para la familia, que cosa para la familia, muchos cubanos que están aquí en Miami, están llevando cosas para vender para Cuba, y esos son tan asesinos y tan faltas de humanismo como los comunistas, si seguimos así, nunca los vamos a tumbar, está bueno ya de poner nuestros intereses personales y el bolsillo, antes que la miseria del pueblo cubano, que es lo que les pasa, me dan asco la gente así, la gente que no tiene humanismo, me dan asco los chivatos, me dan asco los que se lucran, me dan asco, trabajo el comunismo, hay mucha miseria y mucha necesidad en Cuba, para que tú, cubano, que llevas paquetes para vender a Cuba, vengas a hacer esa mierda, vamos a hablar claro ya señores, a estas alturas no estamos pa' estar, pa' estar adornando el arbolito, como digo yo, ya no es media extinta, o estamos o no estamos, o estamos o no estamos, para que lo sepan, y aquí el que de verdad tiene sentimiento, se quita sus cosas pa' darle pan al que no tiene, coño, abajo la dictadura y abajo todos los que oxigenan la maldita dictadura.